Atención que en esta serie tenemos un nuevo sorteazo, una pedazo de tablet para jugar en todos los emuladores a los mejores hack ROMs y juegos de Pokémon. Y para participar, suscríbete a los dos canales, deja un likeazo y comenta en todos los capítulos. El ganador lo diremos al final de la serie. ¡Mucha suerte! Vale, te he retado con Custom Game con el equipo ya listo. Perfecto. Abuela Jaula. La madre que es de España. Si queréis saber por qué me llamo Abuela Jaula, tendréis que ver un próximo vídeo que se verá mi colega, supongo que esta semana o la que viene. ¿Vale? En una cosa que hicimos, un directo que se nos fue de las manos. Se nos va la olla, te lo juro. Se nos fue de las manos, estábamos con Gary y... Bueno, estábamos los tres, creo que eran las cuatro y media de la madrugada. Estamos desvariando ya, yo no digo nada, pero si queréis ver muchas risas y muchas ideas de olla, tenéis los Twitch en la descripción, que le estamos dando mucha caña. En fin, Dios, ¿cómo ves este combate? Lo veo muy jodido. Porque es un 6 contra 4. O sea, lo tengo muy chungo y encima estoy medio dormido. Bueno, estamos los dos igual, pero... Estoy aquí con mi batita, tranquilito. Yo, gracias a Dios, los dos soportes que me jodían la puta asistencia, ya no están. Es que me falta Rotom y me falta Victreebel, es que lo tengo muy jodido, muy, muy jodido. Lo tienen bastante oscuro. Pero bueno, señores, importante, si queréis saber por qué tenemos este equipo, no podéis empezar a ver este capítulo, si no habéis visto el capítulo anterior, que es el combate extremo de Gignasio. Lo tenéis en la descripción junto a la parte de Reaccionando de nuestro compañero. Ahí está. Y poquito más. Poquito más que decir, jefe. Hoy te toca colgar el armón. Lo tienes muy fácil, entre comillas, pero como se chungue la cosa y te gane yo, es GG automático del versus, ¿no? Sí. A ver, podría ganar la serie, pero no lo que es el versus en sí. Puede pasar la serie, pero no el versus en sí. Ahí está. Porque recordad que, habiendo derrotado a Débora, solo falta... Ya no quedan líderes de Gignasio, o sea, queda la liga. Había un combate más entre nosotros. Iríamos, ahora mismo vamos 3 a 5. O sea, yo dependo de ganar este combate y de que yo pierda alguna vez en lo que queda de serie para empatarme. Está muy jodido. O sea, tengo que jugar lo mejor posible. Así que, entonces ya... Cuélgame. Vamos a colgar este pazguato. Y vamos a darle mucha caña al combate. Vamos para allá. Entonces ya esto está muy difícil. Es muy complicado porque es que es un 6 contra 4. Y encima tiene todos... ¿Cómo los tiene todos a 50, 51, 50... Este men? ¿O los ha leveleado un poco de más? ¿O me lo aplicas? Porque nos tiene encima a dos niveles por encima de mí. Joder, es que encima los tiene más fuertes. En fin, Genducilla. Se va a hacer lo que se pueda. Realmente, solo tengo opción de ir a muerte ofensiva. A muerte ofensiva. Tengo a Pac-Man con el Choice Van a intentar meter terremotos y avalanchas y de todo. Avalanchas de salud. A Natsu, que puede reventar por especial, pero es que ahora mismo está jodido el tema. Sushira, que... Ojo, cuidado. Sushira me puede venir increíblemente bien para el Miloti, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque tengo Town, que es mofa. Con mofa evito que me haga recuperación. Que me haga atracción y que me haga tóxico. Solo me puede pegar con un rayo hielo. Y no es muy eficaz. Así que es eficaz. O sea, es muy bueno contra Miloti. Y luego Ryukatsu. Que Ryukatsu puede sweepear si se mete un par de danzas dragones. Pero primero tengo que quitarme de en medio al Miloti. Es decir, la clave es aguantar al Ryukatsu que puede sweepear. Esa es la clave. Tengo que intentar matar al Miloti. Para que luego pueda entrar Ryukatsu, chetarse y reventar. Es mi única opción. Así que, vamos para allá. Creo que voy a empezar con... Es que a ver, si empiezo con Pac-Man. Terremoto me lo puedo evitar con dos. Y Avalanche es poco eficaz contra tres de sus Pokémon. Así que, vamos con Natsu. Vamos para allá. Vale. Empiezo con Miloti. Tenemos varias opciones. Lo malo es que con... Es que me puede joder la vida con esto. Con atracción. Me puede joder la vida con atracción. La verdad es que si me intoxica me da igual porque tengo Magic Ward. Pero si me mete atracción, estoy un poco jodido porque no lo voy a poder pegar. Pero realmente, si me toca el Main, me va a quitar poca vida. No me puede tocar. Así que vamos a intentar calmain. Atracción es un problema. Pero bueno, vamos a intentar pegarle. Vamos con Psíquico. Lo bueno es que así no me puede pegar gran cosa. Vamos para allá. Me inmovilizo con el amor. Malísima. Tóxico. Vale, perfecto. Creo que no sabe que tengo Magic Ward. Se me ha quedado loco. Bueno, es que ahora encima vamos con prisa y va a decir... ¿Por qué no le quita vida? No sé qué. Ah, pues no. Ha respondido rápido. Vale. Buenísima. Me bajo la vez especial. Buenísima. Me quita poca vida. Lo bueno es que no me puede congelar. Vamos con Psíquico. Y ojo, cuidado, eh. Vamos a tirar calmain. Si cambia, me cheto con calmain y puedo pegar fuerte a cualquiera de sus pokémones. Y si no cambia... Y le pego ese Milote que está muerto. Ay, ay, ay. Me estoy poniendo nervioso. Es que tengo opciones, jantucilla. Tengo opciones porque tengo pokémon que pueden suipear. Inferno y puede meter a bocajarros a todo lo que se mueva. Es bastante rápido. Pac-Man tiene prioridad con Ice Shard y Lavanded. Vale, me meto al calmain. Perfecto. Recuperación. Vale, bien. Si consigo meterle a un Psíquico, no le mato, pero de dos le mato. Lo malo es que ya sería mucha casualidad que no me enamorase varias veces. Así que vamos para allá, vale. ¡Buenísima ese Psíquico! ¡Tres de vida! Vale, me quita un 15. No hay problema. Seguramente ahora no le pegue. Sería lo normal. ¡Buenísima! ¡Cambia Estela, buenísima! ¡Fuera Estela! ¡No sé qué hace! A ver, realmente no me podía tocar, ¿no? Pero yo me hubiera... Bueno, bueno, es que claro. Está chunga la cosa. Ojo, cuidado que lo tengo muy bien, Gentucilla. Vamos con Espeonatsu. Eres un dios. Vale. Reikou. Reikou creo que tenía mordisco o triturar o algo así. Bolas sombras creo que sí que tiene. Vamos con Psíquico. Tiene más rápido. Es más rápido el Crunch. ¡Hostias! No flinches. ¡Vamos! ¡Criticarlo! En tu cara. ¡Fuera Reikou! ¡Qué puto amo! ¡Qué putísimo amo! Ahora lo malo es que está ese Arcanaid. Que tiene velocidad extrema. Vale. Vamos a ver. Tiene velocidad extrema. Y... Reikou me viene bien para intimidar, pero no sé si tiene algo... No tiene nada de eléctrico. La cuestión es... ¿Tiene fuego fatuo? Ese apio. Como tenga fuego fatuo, me destruye el alma. No sabía decirte. Vale. Él se piensa que voy a cambiar. Quiero pensar que sabe que voy a cambiar. Fue por ejemplo. No, me pega la velocidad extrema. Bueno, no pasa nada. Se ha llevado dos por delante. Vamos bien. Vamos bien, gentucilla. Tengo varias opciones. Pues realmente... El Minutic está a 4% de vida. Vamos con Rikatsu. Intimidamos. Espero que no me queme. Espero que no me queme. Vamos con Dragon Dance. No tiene Reiko, eh. Cuidado. Cuidado que esto puede ir bastante bien. Me tengo que meter una Dragon Dance. Me la tengo que meter. Sé que es previsible, pero me la tengo que meter. No me queme, no me queme. ¡No me jodas, hombre! ¡Qué suerte es esta! ¡Qué puta suerte es esta, tío! Es increíble. Increíble. Increíble esa suerte. Es que le hubiera suipeado. Y ahora me va a meter. Es increíble, tío. Es increíble, tío. De verdad. ¡Oh, no aguanto! Vale, por lo menos me lo llevo, macho. Pero es que es increíble, te lo juro. Es que a la primera, tío. A la puta primera, que es un 10%. Esto decide el combate totalmente. Es que lo decide totalmente. En fin. Vale. 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 Os comento. Si me mete a Milotic, un Sheera se lo carga. Meter a Pac-Man ahora mismo es tontería. Pac-Man tiene que ser el último. Y con Choice Band y Ice Shark que tiene prioridad, destruir tanto al Staraptor como al Beautyfly. ¿Vale? Al Milotic le queda 4% de vida. Tengo que meterse un Sheera. Vale, Staraptor. Me puede destrozar, pero con quitarle. Con quitarle. Es más rápido que yo, seguramente. Algo de vida... Ya estaría. Lo bueno es que si me mete a Pajarosado me va a destruir. Pero yo también le hago daño. Pai Blast. No lo falles. Es que si le hago Match Punch, Intimidado y Neutro no le va a quitar nada. Pero absolutamente nada. Vamos con Fire Blast. Vamos, por favor. Vamos. Vamos. Buenísima. Yo evidentemente no lo quemo. Close Combat. En vez de... Ah, bueno, si Pajarosado no lo tiene. Vale. Gentucilla. Estamos en un punto clave. Creo que se puede. Ahí se, ahora me voy a quedar encerrado. Buenísima. Tenemos Stab. Es por dos. Muchísimo ataque físico. Y tenemos el Choice Band. ¿Vale? Y es con prioridad. ¿Cómo eres más rápido? ¿No sabes que tiene prioridad? Es como el ataque rápido de tipo hielo. Vamos, Beauty Fly. Ojo que se puede, Gentucilla. Dime que lo matas. Dime que lo matas de una, por favor. ¡Vamos! ¡El GG! ¡El GG! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡He ganado el Versus! ¡No me lo puedo creer que he ganado el Versus! ¡No! ¡Lo he ganado! ¡He ganado el Versus! ¡He ganado el Versus con un 4x6! ¡He ganado el Versus con un 4x6! ¡Y con malísima suerte! ¡De que me han quemado al guiados que podría haber directamente suipeado! ¡He hecho el combate perfecto! ¡No me lo puedo creer! ¡Ganador del Versus! ¡Tim Shamor que a muerte! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡No, increíble no! ¡Me ha ganado por suerte! ¡No me toques los cojones! ¡Ese psíquico crítico que me ha matado al Raikud un golpe! Enz estaba a por 2 en ataque especial. Te mataba igual. Yo creo que lo aguantaba. Enz te mataba igual. ¿A full vida? Escúchame, Enz. Ese... Te quemó a la primera danza llamas cuando te podría haber suipeado con danza dragón. Enz, escúchame. A la primera danza llamas. Que si no me hubiesen matado al... A este estaba... A la GG. Te mataba igualmente. Si no me matas al... Al Raikud, te mato. Enz. Te lo mato. No, vamos a ver. Enz, Raikud. ¿Cómo cojones no te quita vida al tóxico? Enz tiene la habilidad Magic Ward. Todo el daño que no sea directo no me hace daño. ¿Pero eso lo tiene en tu serie? Sí. Claro que la tienes. Es la habilidad normal. Tiene sincronía, esa y luego Magic Bones que directamente te rebota. Es que entonces perdió tontamente el tiempo danzándole al raio de hielo. Efectivamente. Danzándole al tóxico. Efectivamente. ¡Bah! Enz... ¿Y tú no sabías que Eyeshar tiene prioridad? No, Dios. Que yo no sé los ataques estos, tío. No lo entiendo. Como te lo digo. No es coña. No me lo sé, tío. Yo lo sé, lo que aprendo en la serie. Yo estoy acostumbrado a tercera generación. La última vez que jugué cuarta generación, quinta y eso... Fue cuando me pasé el Gear World. Cuando me pasé el último juego que fue el Solilua. Eso es lo que yo sé de Pokémon. Enz... También me he equivocado y no le he puesto pájaro osado al otro. Pero eso no pasa nada tampoco. A ver, realmente... No, no, no. No pasa nada. Yo pensaba que tenías pájaro osado. Sí. Pero también te digo, o sea, había dos opciones. O que te bajaras la defensa con el abucajarro o que te bajaras la vida con el pájaro osado. En cualquier caso, Eyeshar te mataba. Lo sé, lo sé, lo sé. Y ya te digo, Enz, que no me digas nada de la suerte, que me has quemado al primer puto lanzallama. Enz, seguro que me matabas de... Ahora lo quiero comprobar, te lo juro. Ahora lo comprobaremos. De todas formas, Enz, yo habré tenido suerte por esa parte. Que tampoco influye demasiado, ya te lo digo. Escúchame, escúchame una cosa. Escúchame una cosa, Enz. Si no te mataba, te dejaba a 10 de vida o menos. Te mata el Gyarados. Enz, tenía a Infernaid con puño bala. O sea, con ultra puño. Al Infernaid, me sacas al Infernaid y te cambias el Starap. Porque te quedas bajo el ataque, era lo más lógico. En cuanto se elisa y el Gyarados, estaba muerto. Era imposible que aguantase un rayo. Vamos a ver, Enz. Escúchame, vale, pon que me cambias el Staraptor. ¿Qué me vas a hacer al Blaziken? ¿Cómo que al Blaziken? Al Infernaid. Golpe aéreo. Vale. Yo te cambiaba al Gyarados. Te intimido, no me quitas nada. Lo único que puedes hacerme es cambiar al Raycou de nuevo. Y en ese turno te metí al Danza Dragón. Estamos en la misma, soy más rápido y te supeo. ¿Estamos en las mismas? Sí, sí, por lo que sea. Sí, por lo que sea. No sé, tío, hubiese cambiado muchas cosas, hubiese variado. Hubiese sido tal cual así. Si yo veo que estás... Si hubieras actuado así, yo hubiera actuado así. La clave ha sido que me has quemado. El crítico no afectaba. El crítico afectaba en que me hubiera metido un golpe al Blaziken. Alme caso, Dios. Alme caso que sí afecta otro, lo juro. Yo lo creo. ¿Tú quieres aferrarte a eso para no decir que has... Coño, hermano, te ha chingado a dos. Te ha chingado a dos. Uno tontamente. Bueno, el lugar era para sacrificarlo y sacarte fría a otro. Ese crítico. Ese puto crítico. Ahora lo comprobamos. Pero, en, igualmente, ya te digo. No me lo... O sea, no te lo mato. No pasa nada. No pasa nada. Porque es que te lo hubiera matado igual. Qué mala, tío. He ganado el versus. Pues nada, tío. Esto es tuyo. Gentucilla Team Shamor. Kun le cazo a este combate, por favor. En fin. Por fin. En el próximo episodio. Gentucilla. Por cierto. Que me lo ha comentado Oscar a la fuera de cámaras. Y muchos lo estaréis pensando. Pero si vais a ir a canto. ¿Cómo es que el versus lock dices que ya lo has ganado? No sé qué. Vamos a ver. Lo que es el reto versus lock. Contándolo como lo contaría en Hoenn. ¿Vale? Lo he ganado en plan de que ya en la liga no me lo puede ganar. Ahora, luego el tema de canto. Digamos que va por otras vías. Vamos a dejarlo ahí. Ha sido increíble el combate. Me ha ganado por saber más que yo de ataques, tío. Por saber más que tuve Pokémon. Claro, tío. Por fin se impone. Es que eso es un... La experiencia. Es que eso es un hándicap terrible. Pero es que es lógico. Es que aquí tiene que ganar el mejor, entre comillas. No el que más suerte tiene todos los días. Ya, pero la suerte es un factor importante, Dios. Yo sinceramente creo que a raíz de esto sale... Que no estoy diciendo que no. Lo mismo me podéis decir, oye, Oscar, que no. Que sí. Que tienes razón. Que eres tonto. No, coño. A ver, si no lo has hecho mal. Pero que... Yo pienso... Tú has insinuado que te gana el combate por ese crítico. Y ni de coña. Al contrario. Te lo hubiera ganado 4 a 0 si no hubiera sido porque me has quemado el hierra 2. Tal cual. No sé, Dios. Te juro que no lo sé, Dios. Yo sí lo sé. En fin, entonces ya. Es que hay muchos factores, Dios. Team se ha muerto. A muerte. Pues ya está, gente. Espero que hayáis disfrutado de lo que viene siendo... A ver quién ganaba más o no. En plan de la serie. Y ya está. Espero que sigáis viendo la serie apoyándola a tope. Porque... Bueno, es que ahora viene lo más jodido, ¿eh? A ver, lo más jodido. Que haya victoria y diga Pokémon. Sí, es verdad que viene un poquito ese plus de... Oh, tengo que enfrentar a Mael y tal. Pero bueno, no saben lo que puede venir en canto. A lo mejor no está decidido. Dicho esto, señores. Espero que os guste mucho y un poquito más. Chao. ¡Gracias! 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 Chao.